Compra las mejores monedas y más seguras en Buififacoins Clica en comprar monedas, selecciona la cantidad que quieres comprar Selecciona el método de pago y aplica el código DERKI para tener tu descuento Buififacoins, link en descripción ¡Oh! ¡Todo check in un nuevo video de FIFA 22! Y hoy tengo pantalla, estamos aquí porque vengo a traer el nuevo SBC de Duban Zapata FUTY Vamos a ver la solución más barata, si merece la pena, en qué posición usarlo Qué exterior de química meterle, todo sobre el nuevo SBC de Duban Zapata FUTY PREMIUM Ya sabéis que el miércoles hubo una votación de quién queríamos que saliera en SBC Con 5 de skills y 5 de pierna mala Y salía para votar Luis Alberto, Duban Zapata y Nicolo Varela Nicolo Varela quedó primero en la votación, el segundo quedó Duban Zapata y el tercero Luis Alberto Como sabéis en estas votaciones, el tercero no sale El segundo sale en SBC los domingos y el primero sale en SBC los viernes Así que el viernes, es decir, antes de ayer tuvimos a Nicolo Varela en SBC Y hoy domingo tenemos a Duban Zapata FUTY PREMIUM en SBC Así que bueno, antes de empezar deciros que he subido al canal Cómo hacer totalmente gratis el SBC de Contra la Marea, ¿vale? El nuevo SBC que nos da un sobrazo Y aparte de un sobrazo nos da también el comodín de verano 4, ¿vale? Que es un portero argentino, Durso creo que se llama, ¿vale? Así que bueno, cuarto comodín de verano gratuito Y aparte de eso un sobrazo gratis, así que pasaros por el canal para verlo Deciros también que si te suscribes al canal con la campanita activada ahora mismo No te perderás ninguno de los vídeos que subo Que son muy útiles para FIFA 22 Y también lo serán para FIFA 23 Y si no te suscribes, pues no te va a tocar absolutamente nada Ningún sobre y aparte eres francés Dicho esto, comentaros que tenéis en la descripción mi Twitch, mi TikTok, mi Twitter, mi Instagram Todas mis redes sociales Seguidme por ahí para no perderos absolutamente nada Porque estoy muy activo últimamente subiendo contenido por ahí Así que nada, dicho todo esto Pues nada, seguidme en todas las redes Suscríbanos aquí en Youtube Dadle un pedazo de like a este vídeo Y dicho esto, vamos con el SBC de Dubán Zapata Si entramos al desafío de creación de plantillas Y nos vamos a Futis, ¿vale? Tenemos a Ferran, a Sou, Varela, a Jonathan David Y por aquí tenemos a Dubán Zapata, ¿vale? Futis Premium Zapata Intransferible Dubán Zapata ha ganado la votación Bueno, ha quedado segundo Completa este desafío de creación de plantillas Para ganar su artículo especial Futis Premium Dura una semana, ¿vale? Futis Premium, la ventaja respecto a los Futis Normales Como ya he explicado muchas veces Es que su química es como la de los héroes, ¿vale? Dan más lean verdes, con jugadores Solo con estar en la misma liga, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que bueno, Futis Premium Zapata Intransferible Vamos a ver la carta Dubán Zapata tiene ahora mismo 9,22 Pues tiene ya 31 años Dubán Zapata, ¿vale? No sabía que tenía tantos años 1,89m de altura Alto de ataque normal en defensa Es diestro, tiene 5 de skills y 5 de pierna mala, ¿vale? Eso es lo mejor que tiene Ya lo había comentado antes Que la votación que salió era para 5 de skills y 5 de pierna mala Así que bueno, como ha ganado Bueno, quedó segundo Pues tiene 5 de skills y 5 de pierna mala Que mola bastante Cosas a destacar Como sabéis, no tiene los derechos pagados De la Atalanta Creo que es donde juega Zapata Y pues como veis la camiseta que tiene Es una camiseta fake en la foto Pero bueno, lo demás es una carta bastante buena En rasgos de futbolista tenemos tiro de calidad Cabezazo poderoso y tiro con exterior Y en detalle de este atributo tenemos 95 en ritmo Con 94 aceleración 96 en velocidad 95 en tiro con 99 posicionamiento 99 en finishing 99 potencia tiro 99 en voleas 84 en longshot 87 en penaltis Tenemos 86 en pase con 90 en visión 97 pase corto 93 en regate con 96 en anticipación 96 control de balón 96 con postura 99 en cabezazo 96 en físico con 99 salto 99 fuerza, ¿vale? La verdad, una carta bastante llamativa de Duván Zapata Muy buen delantero para la Serie A, ¿vale? Así que nada Tiene 2500 stats in game La mejor posición para usar es delantero centro Que funcionaría como un 97.1, ¿eh? Funciona bastante bien Y el mejor estilo de química para ponerle Es motor, ¿vale? Una carta que mola bastante Es muy buen delantero centro para la Serie A Y para vuestra plantilla en general de FIFA Y se puede craftear con los 10 más 85 y tal Ya sabéis, con todas las medias que vayamos sacando A estas alturas de FIFA Podemos ir crafteándolo, ¿vale? Deciros que es sin duda El mejor delantero centro de la Serie A Es mejor que Dybala Tots, ¿vale? Sí, es mejor que Dybala Tots Es mejor que Lautaro Toti Honorífico Es mejor que el Chucky Lozano Futi Mejor que Oshime Sí, básicamente es el mejor delantero A no ser que contéis como delantero Al Dinatale Metamorfo Que sale del extremo derecho Si contáis ese como delantero Ese Dinatale es mejor Si no, este zapate es el mejor delantero centro de la Serie A ¿Vale? Así que bueno, es una carta bastante interesante El único problema que le veo realmente Es que es un poco lento A lo mejor 95 de ritmo a estas alturas de FIFA Puede considerarse un poquito lento Pero por lo demás es una carta casi que perfecta La verdad es muy buena carta Así que bueno, nos piden dos SBCs El primero de ellos Serie A Nos piden un jugador de la Serie A Es decir, la Liga Italiana Valoración 84 Química 70 Nos darían un sobre pequeño de mezcla de jugadores únicos Sobre que No es un sobre espectacular Pero tampoco está mal ¿Vale? Alineación 4-2-3-1 ¿Vale? Que aquí desde fuera se ve como una especie de rombo Así que nada Voy a poneros la solución en pantalla A ver si encuentro Como os ponía yo Como veis no estoy en mi setup ¿Vale? Y no me acuerdo Desde este ordenador Como hacía yo Para poneros las soluciones ¿Vale? Así que Mientras lo encuentro Pues os voy contando Mi día Ahí está Vale No he hecho ni falta Que os cuente mi día ¿Vale? Así que bueno Aquí tenemos la solución más barata Blachodimos Palinha y Coates De la liga portuguesa Donde está Gulaxi Podéis poner cualquier jugador de 85 de media de FIFA ¿Vale? Cualquiera ¿Vale? Porque da 5 de Química Carvajal y Coque Link Verde Dos españoles de la liga Santander Fabián da Química en naranja con Fabián Con Coque Perdón porque es español Y Fabián ya es de la Serie A Por lo que completamos el requisito de jugadores de la Serie A Y para completar Química Ponemos a Milinkovic-Savic Con 85 de media Arthur Melo Ilicic Y por último Dubán Zapata ¿Vale? Que bueno Como sabéis Zapata Pues es el propio jugador que estamos haciendo Pues bueno Lo metemos Su carta normal Que tiene buena valoración Es baratito Y conseguimos la valoración y la Química Este primer SBC Para conseguir a Zapata Futi Serían unas 80.000 monedas ¿Vale? Primer SBC Para nada caro realmente Vamos con el segundo y último SBC Que evidentemente va a ser más caro Porque piden más valoración Piden dos puntitos más de valoración 86 Y piden 10 menos de Química Solo piden 60 No piden ninguna valoración específica Ningún país específico Ningún equipo específico Ni siquiera piden IFO Tots Simplemente la valoración Y ya Así que tampoco tiene mucho lío este SBC Así que nada Nos dan un sobre de jugadores Electro Premium ¿Vale? Tampoco es un sobrazo lo que nos dan Pero bueno No está mal Alienación 4222 Que es la que yo uso in-game en FIFA O he usado los últimos tiempos que he jugado Porque ya no estoy jugando FIFA ¿Vale? Así que bueno Vamos a ver la solución más barata La tenemos por aquí Tendríamos a Castils en portería No da Química con nadie Podríais poner cualquier portero de 86 de media de FIFA Pero creo que es el único ¿Vale? Donde está Coates Podéis poner cualquier defensa central de 83 de media de FIFA Que sí que hay varios Si por ejemplo tienes un Matip en el club Pues ponlo en vez de comprar O si tienes a Cervi o algo así Donde está Carditos Vela Cualquier jugador del FIFA con 83 Si tienes a Bolan Ni Cardi Cualquiera Por donde está Vela Y luego ya Savage Carvajal Coque Todos esos Si tenéis que copiarlos igual ¿Vale? Savage Sí que podéis cambiarlo por José María Jiménez O por Felipe ¿Vale? Por esos dos valdría Pero el resto igual Carvajal Tenéis que comprarlo Mateo Escuña Future Stars Tenéis que comprarlo Coque hay que comprarlo Ferran Torres Future Stars También Morata Ilesich Zapata también ¿Vale? Este se ve son 100.000 monedas Y el primero eran 80.000 Pues 100 más 80.000 180.000 ¿Vale? Es lo que vale este Zapata Futip Premium Me parece un poquito caro Para ser el jugador que es Pero si jugáis Serie A Tenéis que hacerlo sí o sí Porque es el mejor delantero Centro de la Serie Así que bueno Ponedme en los comentarios Si lo habéis hecho ¿Qué tal os va? Dejad vuestros super Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós